Son unidades y acciones de salud que se realizan de manera integral acercándose a la población los servicios de salud. ¿Estamos hablando que se trajeron todos los servicios que otorgan la jurisdicción? Sí, una especie de acciones comunitarias, acciones de salud que se vienen realizando en lo que es a lo largo y ancho del estado. Hoy toca Nuevo Laredo, mañana toca en lo que es la parte de Miguel Alemán. Hay consulta general, hay oncología, hay salud mental, hay pruebas COVID, hay más acciones de prevención. Claro, esto depende de que nos cuidemos todos y de que sigamos haciendo acto de las recomendaciones que hemos venido haciendo.